Vamos a pasar el informe de atención bancaria para el día viernes 7 de agosto. Se van a pagar el día de mañana los planes provinciales. Los planes provinciales para el día viernes 7 de agosto serán los DNI terminados en impares. Ahí están viendo la placa con la sucursal del Banco Nación. Permanecerá cerrada, seguirá cerrada. Y el día viernes 7 de agosto se pagarán los planes provinciales, como decíamos, impagos. Por otro lado, el día viernes 7 de agosto también se pagarán las pensiones no contributivas con DNI terminados en 8 y 9. Repetimos, pensiones no contributivas para el día viernes 7 de agosto se pagarán los DNI terminados en 8 y 9. Ahí también pueden ver las placas de las sucursales que operan con pagos de cajeros automáticos. Banco Macro, sucursales abiertas. Van a ser Perico, La Quiaca, Humahuaca, Abrapampa, Monterrico, San Pedro, Tribunales, Éxodo, El Carmen y Tilcara. También debemos decir que mañana, viernes 7, se pagará el IFE con DNI terminados en número 7. Pedirles a todos los ciudadanos jujeños, por favor, que el día de mañana, como se reabren las sucursales bancarias de San Pedro, Tribunales y Éxodo, seguramente al haber estado cerrados días anteriores va a haber una gran cantidad de gente. Obviamente, recalcarles el distanciamiento social, el cuidado personal, la responsabilidad individual, el uso de barbijo, pero básicamente el distanciamiento. El distanciamiento es fundamental. El distanciamiento es fundamental. El distanciamiento es fundamental.